Los trabajos en el barrio El Capulí de la parroquia de Tambillo continúan. Se ha adoquinado la mitad de la vía principal, a un costo de 20 mil dólares. Se está buscando presupuesto para concluir con esta vía. Bueno, nos encontramos en un sector del barrio El Capulí. Aquí hemos hecho, primeramente hicimos un alcantarillado fluvial porque no existía. Luego de eso, hemos presupuestado 20 mil dólares para hacer este adoquinado, que está hecha la mitad de la calle porque es una calle bastante extensa y estamos buscando el presupuesto para terminar en su totalidad toda la calle. Esta es una calle principal de acceso al barrio El Capulí, uno de los barrios igual bastante olvidados y que por aquí va a transitar el bus que sube con los niños a lo que es El Capulí y El Belén. Entonces, son las vías principales que estamos tratando de adecentar primeramente para luego empezar con las transversales. También tenemos la calle principal de las cuatro esquinas, que ya está botada la subbase, que vamos a adoquinar. Esa calle sí se la vamos a adoquinar en su totalidad. Tiene un costo también de 22 mil dólares. La calle principal de las cuatro esquinas también será adoquinado a un costo de 22 mil dólares. Así es, son vías principales y en invierno era difícil transitar por estas vías, era el malestar de la gente, pero nosotros no podíamos hacer mucho aquí por lo que no teníamos el alcantarillado fluvial, pero gracias a Dios se consiguió el presupuesto con la empresa de agua potable, con el licenciado Sandoval y se pudo poner el alcantarillado. Y una vez que ya tenemos el alcantarillado, sí ya podemos pensar en ir adecentando las calles. Caso contrario, sería una irresponsabilidad hacer un adoquinado donde no tenemos todos los servicios básicos, porque nosotros tenemos que cuidar los presupuestos, porque no nos podemos dar el lujo de hacer un adoquinado donde no tenemos los servicios básicos para luego levantarlos. Entonces, por eso ha sido la demora y la tardanza en que hemos tenido en poder adecentar estas calles. Así es, la gente está muy contenta, muy agradecida. Yo, como les he dicho, aquí estoy para trabajar junto a ustedes. Yo no les voy a defraudar, mi compromiso es ese. Ya conocen la gente mi trabajo. No voy a cambiar absolutamente nada, más bien voy a tratar de dar más de mi persona, voy a tratar de conseguir más presupuestos para poder atender a la parroquia. Ojalá que en estos cinco años que estoy, que quede un 80% de adoquinado de toda la parroquia. Eso es una meta que nos hemos trazado y ojalá podamos cumplirla. Pues haremos todo lo que sea a nuestro alcance para conseguir los presupuestos, para poder atender a cada uno de los sectores. Gracias.